¡Delitos, delitos! Carmen Salinas está de luto. La primera actriz anunció en sus redes que a una semana de la muerte de su hermano Jorge Salinas a causa del coronavirus, ese mismo mal se llevó ayer a Mare Eugenia Ríos, quien fuera cuñada de Carmelita y viuda de Don Jorge. A Laura Flores la dejaron vestida y alborotada. La actriz montó en cólera y denunció que una revista le canceló una entrevista con todo y sesión fotográfica. Solo porque debido a la pandemia ella prefirió encargarse de su peinado y maquillaje, algo que la publicación tomó a grosería porque ellos le iban a mandar a alguien para arreglarla. Yo no quiero ser descortés con nadie, pero si yo ya estoy maquillada y peinada y lista para una entrevista, me parece muy al extremo que cancelen a la persona que quieren entrevistar y que quieren que salga en su revista porque no quise subir a un maquillista y a un peinador. Marjorie de Sousa triste por la muerte de una admiradora. Sin dar detalles, la venezolana lamentó el fallecimiento de Maggi, una joven que formaba parte de su club de fans y murió tras 17 días de estar hospitalizada. Lorenzo Méndez alimenta la polémica de su divorcio con Chiquis Rivera. A través de una publicación, el cantante suprayó que debemos ser cuidadosos con quienes aceptamos cerca de nosotros, pues los lobos vestidos de ovejas podrían estar en nuestras casas. ¡Gracias!